El fantasma errante. Bueno, este, no sé cómo comenzar, pero les podré decirles mi primera historia, porque tengo mucho, mucho, pero voy con lo primero. Yo tenía como unos cuatro y medio años de edad, cuando yo me iba con este ser, esta criatura era un chamaquito como de unos once años, diez, once años, pero yo me salía con él por la ventana de la cocina. Y me iba en una, venía y me iba con él, yo traía dos caballos, traía la, ¿cómo se le nombra?, la carrucita, así como que estaban en los 1700, 1800, así. Me iba con él y era muy lindo, siempre me agarraba de mi mano, pero el color de él era blanco, blanco, pero ahora de cuenta como, como cuando usted apaga la luz y tiene algo, un tipo de metal, ese que ilumina cuando se apaga la luz. No sé cómo se le nombra, un material. ¿Como florecente? Exactamente, esa es la palabra. Pero sin todo el cuerpo de él y él, bueno, yo me iba con él y nos íbamos para allá, para rumbo a unos sembradillos, no sé dónde eran, y había un árbol muy hermoso, y dábamos vuelta ahí con la carreta, alguien más iba manejando, porque él iba conmigo, ese niño iba conmigo ahí adentro. Entonces ya venía para atrás y me dejaba otra vez en mi casa. Pasó mucho tiempo así. Entonces yo una vez le hice un comentario a mi mamá, le dije, mami, le dije, fíjate que ese niño viene por mí y dice que es mi hermano, y dice que es mi hermano mayor. Dice mi mamá, ¿tú no tienes hermano más mayor, nomás que tu hermano él? Le dije ahí, le dije, yo no sé, mamá, pero hay otro, el mayor, el primero. Dice, no, él es el primero, yo no, mamá, le digo, él dice que él es el primero, y él está marcado. Entonces decía mi mamá, se quedaba bien cañada, a mí me pasaron los años. Hasta eso pasó cuando yo tenía cuatro años y medio. Cuando ella me vino revelando, cuando ella me vino revelando, la verdad fue cuando yo iba con 15 años. Pero en todos esos años yo siempre salía con él. Salió con él, me iba, y salía yo con la ventana, pero obvio, me imagino que era espiritualmente, no lo sé, no le podía contestar eso, pero él venía y tocaba mi mano, me tomaba mi mano y me iba con él. Entonces yo le decía a mi mamá, pero mami, pero ¿por qué brillara él así? Y en una carrucha, y vamos vuelta en un árbol, y hay un sembradillo como de maíz, como va creciendo, que está joven, está chiquito la mata. Y entonces mi mamá ya la arrumbó a mis 15 años, fue cuando ella me reveló la verdad. Entonces, ella dice que ella miraba un cordón así, que brillaba, como que le acabo de comentar abajo en la carrucha, cuando ella iba con mi papá, ella estaba embarazada de él. Y dice que había un cordón abajo, que se iba moviendo así como un cordón, con un cordón como un tipo de vibra, se iba moviendo así abajo, con el movimiento de los caballos. Entonces, dice mi mamá que ya le molestaba mucho a mi papá, mira eso, mira eso. Mi papá dijo, no puedo nada. Entonces mi papá se le tuvo, se le bajó, para mirar qué era, y con no hay nada. Cuando mi papá ya da la vuelta otra vez para subirse a la carrucha, dice que la llanta al lado de mi mamá se quebró, nomás así se bajó. Y dice que mi mamá que corrió la llanta, giró y regresó con tanta velocidad, le pegó a su estómago. Automáticamente ahí perdió al bebé, que venía siendo mi hermano. Que sería el pequeñito que tú veías. Exactamente, pero yo ya lo veía ya crecido. Yo no miraba a bebé, yo no miraba a un joven, un jovencito como de 10, 11 años más o menos. O sea, no sé exactamente la edad, porque nunca me lo dijo, pero era un jovencito. Entonces mi mamá ella lloraba mucho, porque ella dijo, fíjate, dijo, tú lo soñabas, te lo mirabas. Dije, eran sueños, yo me acuerdo que eso eran sueños. Dijo mi mamá, mira Isa, tu hermano perdió la vida en una carrucha. Y ese cordón, tú miras a tu hermano, así con ese brillo hacia alrededor de él, así era el mismo cordón que yo miré, abajo. Abajo la carrucha que venía, que ella pensaba que era un cordón que se llevan de dar a los animales en las patas y se iban a golpear, a golpear o algo. Dije, mamá, tal y como tú me lo dices, así sucedió. Ahora, ese árbol que tú dices, era un árbol pequeñito y ahí sepultamos a tu hermano, abajo de ese árbol. Ese árbol creció. Y cuando tu hermano falleció, dice, teníamos sembradío de maíz. Ah, ok. Y mi hermano, sí. No, sí, adelante. Sí, mi hermano falleció en el año 6-1 y yo nací en el 7-1. 10 años después. Del mismo mes, del mismo mes, la diferencia que yo soy del 26 y mi hermano era del, bueno, falleció 31. Oye, ¿y cuánto tiempo tú lo estuviste viendo? Desde que tenía los 4 años, ¿hasta qué edad? Sí, hasta los, podría decir, hasta los 23. Oh, fue muchísimo tiempo. Hasta ahí iba a llegar a los 23, sí, porque él me venía a mirar todo el tiempo. Siempre me venía a dar una vuelta y me decía que me tratara bien, que yo iba creciendo, que obedeciera a mis padres, a nuestros padres. Todo el tiempo me daban consejos muy bonitos. Nunca, nunca me dio un mal consejo. Al último, cuando yo tuve mi novio, y él me dijo, ya sé que te vas a casar. Yo me quedé pensando, ¿cómo? Pues tú ni siquiera me proponen matrimonio. Al menos del mes me propusieron matrimonio. Pero él me dijo a mí que él iba a dejar de venir a verme el día que yo me casara. Porque el día que yo me casara, él ya no se iba a ser responsable de mí. Que él era responsable de mí, mientras que yo estaba de niña, jovencita, adolescente. Digo, pero ya casándote, él iba a ser responsable de ti. Yo ya cumplí con lo mío. Oye, oye. Esa vez, Julio, ese día que me casé, un día antes lo vi. Sí. Lo vi por última vez, en el sueño. Y me dijo que ya no le iba a volver a ver. Que la única manera que yo iba a volver a ver, iba a ser cuando en verdad fuera una emergencia, le hablara. Y él iba a venir a verla. Sí. Pues, ya no lo he querido yo molestar, ¿verdad? Pero fue la última vez que lo miré. Oye, Mari, una pregunta. En todo este tiempo que tú lo veías, ¿siempre tenía la misma apariencia? ¿O también iba creciendo? ¿Se iba siendo adolescente, adulto? ¿O siempre fue un niño? Sí, se iba creciendo. Porque yo lo recordaba más o menos como entre 10, 11. No creo que haya pasado. O sea, ni ser un jovencito. Cuando yo me acuerdo, yo lo miraba. Pero, bueno, como le digo, no puedo decir de exacta la edad, porque nunca me la dijo. Pero era una persona joven. Sí, sí. Pero, este, él iba creciendo y él también iba cambiando. Pero él nunca dejó la misma ropa. Era un tuxilo color blanco. Era todo blanco, todo vestido de blanco. Su pelo era rubio, ojos azules. Porque mi papá, la descendencia de mi papá es rubia y ojos de color. Y él fue el único que los tuvo así. Todos los demás sacamos a mi mamá, pero él era el único que era así. Pero él nunca, en ningún momento, me dio miedo. Él siempre me decía que me estaba protegiendo. Que él me estaba protegiendo. Todo el tiempo. Oye, ¿y tienes más hermanos? Sí. Tengo, después de él, que yo no sabía que era de su existencia, tengo dos hermanos mayores que yo. Un hermano mío falleció hace poco, el vecino de mí y mi hermana. Quedamos cuatro. ¿Él nunca te habló de tus otros hermanos? ¿No te decía algo de ellos? ¿Los tomaba en cuenta o no? No. No. No, él nunca me decía nada de eso. Pero es que él siempre me decía que me iba a proteger a mí porque yo era una niña especial. Ajá. Yo nunca, nunca, nunca supe entender por qué yo era una niña especial. Pero con el tiempo me fui parcatando de que yo podía ver. Y puedo ver, puedo ver, no sé cómo es la palabra, correcta, fantasma, espíritu, yo los puedo ver. Un ejemplo, bueno, tengo muchas historias, muchísimas. Yo miré, yo supe cuándo iba a morir mi mamá y supe cuándo iba a morir mi papá. Y así sucedió. ¿Cómo lo supiste, Mari? Sí, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que iba a morir tu mamá? ¿Lo soñaste y luego se realizó? En sueños. ¿Sí? En el caso de tu mami, ¿qué soñaste? ¿Que estaba enferma o cómo fue la manera en que tu mami partió? Mire, yo estaba, yo estaba viviendo retirada de aquí, de aquí del barrio, entonces en un sueño, andaba hoy en la tienda, en un sueño, estoy mintiendo, perdón, en un, en un, ¿cómo así es esa palabra? Que está como un pensamiento, pero no es pensamiento, es algo que le llega a uno y me dice, me dice a mí que el 2 de diciembre. ¿El 2 de diciembre? Y es todo lo que me decía, el 2 de diciembre. Entonces, yo decía, ¿qué pasa con el 2 de diciembre? Luego me quedé pensando, es el aniversario de mi papá y de mi mamá, que pareciera, no se puede celebrar porque papi ya murió. Entonces, me quedé pensando, ¿qué querés decir eso, verdad? Sí. Entonces, ya en la noche, ya, 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 me dormí, mira a mi papá en el sueño, él como que llegó de compras y puso un alimento en la, unas, unas bolsas, un alimento en la mesa. Sí. Entonces, yo vengo en el pasillo, me encuentro con él, y nomás lo miro, y él me mira a mí y me sonríe. Entonces, mi papá, para esto, mi papá parecía más joven, porque mi papá murió ya mayor de edad, de 77 años. Sí. Entonces, era mucho más joven, pero era mi papá. Sí. Entonces, él me sonríe, me mira, me sonríe, y yo me quedo mirando, y digo, papi, me emocioné al verlo. Entonces, oigo que se abre la puerta de la recámara de mi mamá, y yo volteo para ver para que mi mamá mirara a mi papá, que él lo miraba, yo era muy emocionada. Mi mamá sale del cuarto de su recámara, entonces viene directo a la cocina, entonces va a dar cuenta como los novios, cuando el hombre pone aquí el brazo y la mujer mete el brazo como una encadenado, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ponte un brazo para acá y eche para allá. Entonces, mi mamá voltea, me mira, me sonríe, pero era una mujer hermosa, delgadita, pero bien joven. Sí. Bien joven, mi mamá. Me quedé yo mirando y dije, mamá. Entonces yo miré a mi papá y dije, no, papá. No, papá. Y dice, no, 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 otra vez, no, papá, no, usted, mi mamá, no. Entonces, ya fue cuando yo lo miré, en su aniversario de boda, eso es lo que me quiere decir usted, en su aniversario de boda. Y luego, eso me pasó en noviembre, como dos semanas, ocho semanas antes. Sí. Entonces, cuando yo ya, este, hablo con mi mamá todo el tiempo, todo el tiempo, después ya me hablaba con ella, me dice, es que no me está dormida, no me está dormida. Bueno, entonces, ya me habló mi hermano, me dice, ¿sabes qué, mamita, María? Dije, ahorita voy para allá. Entonces yo vivía como cuatro horas retiradas del valle. Sí. Entonces, rápido, hablé de mi trabajo y tal vez que se niento, niento varios días y dije, ya me voy. Y agarré carretera, así como andaba, agarré carretera. Sí. Entonces ya llegamos acá al valle y a mi mamá se me quedan en el hospital. Sí. Llego, la miro, le hablo y ella me contesta, me mira, le dice, mamita, ya estoy aquí. Ya sé, te estoy mirando. Y dice, ya me voy. ¿Y para dónde va? Dice, pues para la casa. Digo, vámonos. Digo, yo dije, compóngase, nos vamos para la casa. Digo, no, yo ya me voy para la casa. Digo, yo sé, mi reina. Digo, no, vamos para la casa. Digo, no, necesito, tú no entiendes. Digo, ya me quiero ir. Digo, no, 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 porque si lo entendía ahí. Sí. Entonces, para el día 2 de diciembre a las 8.20 falleció mi mamá. Ah. Estaba entonces regresando a la casa. Sí, a la casa de Dios. Oye, amiga, ¿y le dio un paro cardíaco? ¿Cómo fue? Los doctores no le hallaron. No supieron qué pasó. Dijeron que nomás que su cuerpo ya se rindió. Que ya no quería. Simplemente en inglés se llama day dot. O sea, que se rindió. Ajá. Se rindió y... 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 Porque todo estaba bien. Le revisaban las revistas. Y es que no entendemos qué tiene. No entendemos. Nada más se está pagando poco a poco. Ajá. Se está pagando. Y ese día, perdí a mi madre. En el aniversario de bodas. Tal y como lo dijo mi papá. Ah, como lo habías profetizado. Como lo tuviste en la visión, amiga. Ajá. Sí. Entonces yo tengo mucho de eso. Y la gente me mira mal. Me critica. Pero yo no... Yo en realidad yo a nadie le comento lo que tengo. Porque yo miro a la gente y todo. Y la voladita la describo. Y miro si trae un problema. X, todo así. Pero nomás yo sé lo que veo. Pero mucha gente no sabe del don que tengo. Claro. Porque me dicen... Me hablan mal. Me juzgan mal. Ahora que soy ya adulto, ya adulta, ahora ya entiendo por qué mi hermano me cuidaba. Sí. Porque me estaba protegiendo. Ahora ya entiendo por qué me cuidaba a mí. Sí. Porque la verdad no entiendo por qué, pero es mi cuidado. Para que quizás nadie me lastimara. Es que... Nadie me lastimara. Pues es una de las razones, ¿no? Siendo que tú tenías esa condición de evidencia, podría ser objeto de burla, de... No sé, de algún tipo de acto en contra tuya, ¿no? Porque, ay mira, ahí viene la loquita, o ahí viene la brujita, o no sé, miles de cosas que a veces les suelen decir a las personas con esa condición. Nada más te quiero preguntar algo sencillo solamente por comentarlo, amiga. ¿Tú sabes por qué viste a tu papá joven y a tu mamá también joven? ¿Tú sabes por qué? No. Te puedo decir, bueno, lo que yo he logrado investigar hasta cierto punto, ¿no? No quiere decir que así tenga que ser necesariamente. Pero fíjate que en la Biblia dice que cuando uno fallezca, se nos entregará un nuevo cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual vas a ser tú mismo, pero en la mejor de tus épocas, donde te sentías más plena, más llena, más a gusto con la vida. Por eso es que a veces nosotros hemos identificado a esas personas que tenemos en sueños. Dices, vi a mi papá, pero muy joven, y se veía muy apuesto, muy galán. Lo que sucede es que ese nuevo cuerpo espiritual es justamente la apariencia que van a adquirir cuando partan de este plano. Y bueno, ahí no falla, porque también tu mami cambió, ¿no? Cambió en ese momento, en donde tú los viste. Los dos estaban bien hermosos, bien guapos, bien jóvenes. Sí, 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 amiga. Y de ahí que inclusive hay gente que es calva ya de grande, que no tiene un centímetro de cabello. Y ellos sienten que cuando mejor se veían, era cuando tenían cabello. Entonces, probablemente esas personas, es nada más para darte el ejemplo, ¿no? Esas personas tal vez con ese nuevo cuerpo espiritual van a tener una gran cabellera como les gustaba a ellos. Y es muy interesante, amiga, esta condición que tú tienes. Sí, mi papá era rubio, nació mi papi rubio, blanco, ojos verdes. Ajá, es americano. Mi mamá era bien blanco, de España. Ah, España. Pero sí, nacido acá en Estados Unidos. Ok. Este, pero mi mamá era bien blanco, de cabellera, negra, negra y lisa. Y mi papá era pelo rojo, rubio, color, color oro, color plato, color oro o pobre, algo así. Ajá. Y el nombra. Pero tenía pelo bien, güey, bien ondulado, bien hermoso, papá, era bien simpático. Ah, sí, ya sí. Sí, y sí. Yo no sé por qué yo no salí con mi papá. Ajá, ajá, ajá. Ay, Mari. Pero tú salís con lo que Dios como me hizo. Claro. Es feliz. Y seguramente tenemos muchísimo que platicar contigo de acuerdo a lo que nos has contado muchos años que has vivido situaciones de este tipo y que aquí precisamente creemos en todo esto por más increíble que parezca. Y es donde nos podemos expresar libremente porque como tú comentabas en alguna parte de tu relato hay personas que no lo entienden y entonces lo que tenemos que hacer es no platicarlo incluso con la familia, acompáñanos de trabajo porque no van a entenderlo, pero tenemos por eso estas reuniones nocturnas en donde nos podemos expresar libremente y nos encantaría volver a platicar contigo para que poco a poco nos vayas platicando todo lo que has vivido. Claro que sí, tengo bastante, mucho, mucho material. Y cuando gusten, me pueden marcar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari. Que tengas excelente noche. Igualmente, que Dios me los bendiga. Hasta luego, Amiga. Hasta luego, Amiga. Vamos a escucharlo. Bueno, esa es mi historia. A ver, venga. Es propia. Sí. Yo tenía un vehículo compacto de la marca de Rumbito, francesa, para que no diga marcas. Ok. Lo compré nuevo. Ahí, en esa empresa, yo trabajé por más de tres años. En ese auto, transportábamos a mi papá cuando estaba enfermo. Entonces, en una de las últimas que lo transportamos, pues, cuando estaba con el médico en el límite de Chiapas, falleció. Falleció porque le inyectaban medicamentos nucleares. Entonces, el doctor, pues, era meternos en problemas porque el traslado del cuerpo de Chiapas hasta Viermosa, pues, era muy complicado. Hay muchos, este, bases militares que te detenían. Entonces, el doctor nos apoyó en ese aspecto de que le pusieron un suero, que cualquier cosa que nos pararan, este, y nosotros íbamos a decir que estaba consciente, que estaba débil. Entonces, así fue como, este, pudimos llegar hasta Viermosa, que es el lugar donde íbamos. Ahí le dimos alcance. Entonces, a mí me tocó manejar de Viermosa hacia el lugar que se llamaba Frontera. De ahí son como 30 minutos. Entonces, a mí me tocó verlo en la parte de atrás, acostado. Del lado derecho estaba uno de mis cuñados y del otro lado izquierdo estaba mi hermana. Entonces, a mí me tocó manejar y yo lo vi por el retrovisor. Sí. Pues, fue algo muy conmovido. Que, o sea, te duele ver que tu padre, que está allá, que lo está transportando. Entonces, llegamos a casa y ya todos nos estaban esperando. Bueno, hasta ahí, todo, todo el funeral pasó al día siguiente al entierro. Entonces, el carro quedó a cargo de mi hermano. En lo que yo, este, me volví a establecer, tardó como dos, tres años. Entonces, mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Te regreso el carro. Ok, yo lo acepté. Ahí empieza la historia. Y yo lo usé por un tiempo. Entonces, ya llegó el tiempo en que yo lo quería vender. Pero, porque quería algo más grande, más cómodo para mi familia. Pero, yo lo anuncié en los diarios, por internet, puse los números de teléfono en el carro. Y nadie me marcaba, tardó 15 días, un mes, nadie, ni preguntar por el carro. O sea, nadie. Entonces, este, un día, me levanté un sábado y me puse a limpiarlo. Me puse a limpiarlo. Y, en lo que yo estaba haciendo eso, yo le pedía a Dios que lo vendiera. Pero, de repente, bajé la mirada, la volví a subir y abro los ojos y, de repente, veo a mi señor padre en la parte de atrás. Como cuando te subes a un taxi y miras por el retrovisor o vas manejando. Entonces, yo lo vi en la parte de atrás y se me queda viendo. Yo no volteé para atrás. En segundos pensé, dije, no, pues a lo mejor desaparece o no sé. O sea, pensé en segundos. En ese momento, él me dice, ¿por qué vas a vender el carro? ¿Por qué lo vas a vender si yo vivo aquí? Y yo me quedé así, pues, impactado. O sea, no sabía qué hacer. Todo eso pasó en segundos. Entonces, a lo que yo le contesté, entre mis palabras, así como murmullos, diciéndole que, pues, lo quería vender porque quería algo más grande para la familia. Entonces, a lo que él me dijo que, ok, que lo iba a vender, pero que yo le hiciera una comida con un rosario. Me dijo una comida en específico y a él le gustaba. Entonces, le llevé a cabo el rosario. Pero también, el día de domingo, yo le hiciera una misa. Igual lo mismo, le hicimos su misa, llegamos temprano a la misa y terminó la misa, lo mencionaron y todo. Al final, este, yo puse un pie fuera de la iglesia y sonó mi teléfono preguntando por el carro que estaban interesados por ahí. Entonces, era voz de una mujer, se registró el número y nos pusimos de acuerdo de dónde lo verían. Entonces, yo acudí a la dirección indicada donde iba a entrevistar con esta persona para la venta de la unidad. Resulta que llegué, esperé un tiempo, media hora aproximadamente, le marqué y el número que le regresé a la llamada no existía. No existía el número, que estaba fuera de servicio, al final, o sea, no, ya no pude comunicar con esa persona. Entonces, como ahí en ese lugar era un tianguis, pues me quedé, me quedé, este, para ver si alguien me compraba la unidad. Entonces, al final, llegó una familia con un niño. Fue cuando, este, preguntaron por el auto, entonces ya le, se lo mostré y todo. Y, eh, me dijeron que, que a rato regresaban. No tardaron ni un minuto, segundos y regresaron. Y de plano me dijeron, ¿sabes qué? Te los compro. Ok. Entonces, fuimos a, a, me dijeron que iban a buscar el dinero a su casa por seguridad. Y, al igual, este, le dije que yo no tenía los documentos originales, que los tienen que buscar a mi casa, ok. Me trasladé a mi casa, eso fue en cuestión de una hora. Entonces, cuando llegué a mi casa, empecé a buscar la factura de la unidad. O sea, soy una persona que tengo los documentos en regla, ordenados, sé dónde dejo mis, mis papeles. Entonces, empecé a buscar por toda la casa y no lo encontré. Lo buscaba con mi esposa, mi hijo y no lo encontramos. Llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Vamos a tranquilizarnos y vamos a, a pensar un rato, a tomar agua, algo así. Y sí, tardamos media hora, una hora. Y ahí le digo, ¿sabes qué? Vamos a seguir buscando. ¿Y qué creen? Sí. Encima de todas las cosas, ahí estaba el sobre con la factura. Posteriormente, este, ya nos dirigimos rápido a, a, a la casa de esta persona que nos iba a comprar la unidad. Pero, este, ¿qué crees? Se nos olvida la, la tarjeta de circulación. Que en ese caso, yo siempre lo dejaba en la guantera y, o sea, apareció en la mesa del comedor. Entonces, regresamos. Regresamos nuevamente a, a, a casa. Y ya recogimos la tarjeta de circulación. Un show. Que al final llegamos a, a casa de estas, de estas personas. Hicimos la, la, la comprometa y todo. En ese caso, cuando mi papá se apareció en, en, en el carro, yo tenía una, un, un rosario. Un rosario y me dijo que en ese rosario su esencia iba a estar. Entonces, ya se vendió la unidad, entonces la factura, recibí el, el efectivo. A la semana me entregaron la, la unidad nueva y colgué el rosario en retrovisor, que hasta ahorita lo tengo. Bueno, buenas noches, Cheney Nacho, por tercera vez. Vamos a intentar grabar este audio. Bueno, como les comentaba, yo estaba en Veracruz y me moví de vuelta a Cancún. Mi casa yo la tenía rentada, entonces, yo venir a Cancún, pues, me tuve que mover de vuelta a mi casa. Las personas que estaban ahí, eran unas personas que tenían muchos problemas, se peleaban, tenían muchos conflictos, y, pues, había mucha violencia en ese hogar. Yo me enteré por medio, por medio de una vecina. Entonces, como a los días de haberme movido para mi casa, empezaron a pasar cosas, pues, raras, empezaron a mover algunas cosas del lugar. Me tiraban vasos, me tiraban cosas, y a veces en las noches, ya más tarde, como de madrugada, se escuchaba como que caían trastes. Pero cuando yo ya revisaba, pues, realmente no había nada movido. Simplemente, pues, era el ruido, como que algo se había caído. Eso estuvo sucediendo hasta que un día, pues, escuché, bueno, estaba yo comiendo y sentí como que algo pasó. Y la puerta frontal de mi casa tenía un tope para que no se cierre la puerta. Y cuando pasó eso que yo sentí, se escuchó como que se aporrió la puerta. Más bien, se me aporrió la puerta, se cerró por completo, y el tope salió volando al patio frontal. Entonces, dije, no, pues, hasta aquí nada más. Yo no quiero saber nada. Y dije, hablé con las autoridades de mi iglesia, les pedí ayuda, y me ayudaron ahora por mi casa. Se ungió la casa. Y a partir de ese momento, las cosas y la atmósfera cambió. Entonces, chicos, les recomiendo que si van a tener conflictos en casa, pues, arreglen todo. Y que, por favor, pídense perdón y hagan las paces para que esa atmósfera no cambie y que sea todo en paz. Saludos, chicos, desde Cancún, Quintana Roo. Que pasen una bonita noche. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Berenice. Berenice, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas? En Naucalpan. Estado de México. Estado de México. Presente. Qué gusto platicar contigo porque, además, tienes mucho que contar. ¿Y qué te parece que iniciamos? Sí, claro, está bien. A ver, amiga. Pues, bueno, esto que les voy a comentar me ha ocurrido desde que estaba muy chiquita. Sí, sí. Desde más o menos tres años que empecé a recordar o almacenar, más bien recuerdo. Sí. Este, me ocurre un día que estoy colocándome el uniforme porque ya me enviaban a una especie como de kinder, como maternal o algo así, ¿no? Sí. Y, este, me veo en el espejo y, pues, no me reconozco. Yo recordé una mujer blanca, muy delgada, de cabello rubio, de ojos claros, vamos, como si fuera, no sé, como europea o algo así, ¿no? Este, yo simplemente miro mi cuerpo y, pues, yo dije, otra vez soy una niña. O sea, o sea, como yo no reconocía, pues, mi rostro, o sea, al verme, pues, mi tono de cabello es diferente, mi piel es diferente. No soy morena, tampoco soy rubia, este, entonces, bueno, pues, caí ahí como que en una situación de, de empezar a recordar, de tener como flachazos de recuerdos. Sí. Aunado a eso, yo, bueno, yo crecí en una cuna católica, mis abuelos, mi abuela es hija de españoles llegados aquí a la ciudad, se asentaron en Toluca. Sí. Y ahí, pues, como todos españoles, comenzaron poniendo panaderías y cosas así. Así que la, la educación religiosa era algo muy importante. Ok. Eh, yo, pues, hablaba de eso y mi abuela, pues, me decía, no, estás mal, mira, hijita, es que soñaste. Pero yo recordaba muy bien las cosas, ¿no? Los hechos y los sucesos que yo viví y que me llevaron a perder la vida en, vamos, una antes de esta, porque lo recuerdo bien. Sí. De hecho, no sé si alguna vez ustedes han escuchado que algunas o marcas de nacimiento o cicatrices que a lo largo de la vida actual vamos teniendo, tienen que ver con nuestras vidas anteriores. Así es. Ya sea con la forma en la que morimos o algunas situaciones. Bueno. Las marcas de nacimiento. Así es, entonces, yo recuerdo muy bien que yo recorría un castillo en aquella vida anterior a esta, o una especie de castillo corredor. Sí. Es un lugar muy, muy frío, con ventanas muy grandes y realmente, bueno, nunca he platicado a ciencia cierta o en público esto, ¿no? Para mí es así como que... No, te lo agradecemos. Y ocurre que yo escucho de fondo una música como si fuera un violín que tocan. Sí. Yo voy caminando, recorro un pasillo, se va haciendo oscuro, voy subiendo unas escaleras de piedra que se van, van hacia arriba en forma como de esperal, como si fuera yo hacia una especie como de torre. Abro la puerta, que es una puerta de madera muy pesada, la abro, me paro a la orilla de esta torre y miro el horizonte, o sea, solo hay montes o cerros, no sé, un área muy verde y debajo veo correr agua, hay mucha agua que está corriendo. Yo saco de la manga izquierda de mi vestido, porque es un vestido hasta eso de época, no es un vestido normal o actual, es de época, y tomo una daga y me la clavo en el abdomen. De esa manera me dejo caer hacia atrás y veo a un hombre que sale, va subiendo por la puerta esta, llora, está llorando y me grita. Es otro idioma, y yo también siento mis lágrimas caer y me dejo ir al vacío. Miro el cielo mientras estoy cayendo, o sea, eso es lo que recuerdo, y después no hay nada. Hasta esta vida, ¿no? Hace 10 años me tuvieron que hacer una cirugía. ¿Por qué? Cuando yo desperté de la cirugía, la cicatriz que tengo es coincidente con el lugar donde yo clavé la daga. Ah, ok. O sea, ¿le ubicas a esta relación? Sí, tiene toda la relación. Posterior a eso, yo comencé, bueno, vamos, les tengo que comentar, yo no soy católica. Yo tengo religión, pero no es el católicismo, es el islam. Mi religión es el islam. Ok. Entonces, me encontré con él y me da mucha paz para mí, es algo que yo ya sé, que yo ya vi, que yo ya... que yo aprendí de otra manera. Yo me siento cientificada con eso. Ajá. Vamos, es complicado de... tal vez de hacer entender a las personas cuando lo llevas a comentar. Ajá. Yo, desde muy chica también, desde muy niña, puedo desprenderme a hacer estas cosas de viajes astrales. Ajá. O desprendimientos que muchos les dicen, te sales del cuerpo, ¿no? Por un instante, pero yo puedo ir más allá de... Yo puedo recorrer lugares o estar en algún lugar donde yo deseo. O sea, lo haces a placer, tú eliges dónde ir. Sí. Es algo... es una peculiaridad con la que creo yo que nací. Muchas personas creo que tenemos esa peculiaridad, pero pocas nos enfocamos en desarrollarlo o le perdemos el miedo, porque muchas tenemos miedo al principio. Sí. Yo lo vi y lo experimenté porque simplemente un día me iré a mi cuerpo durmiendo. Ajá. Yo estaba fuera de él. Ajá. Entonces, yo no paso por ningún nivel, por ninguna situación de que veo sombras, de que veo cosas. No, sí puedes ver otras, no sé si decirlo, dimensiones o... Sí. O no sé cómo clasificarlo. Pero a mí no me da miedo. Sí hay situaciones en las que debes de tener cuidado, porque hay energías que pueden acercarse para robar un poco de tu energía o de tu luz o de tu... No sé si ustedes le quieran decir vibra, no sé. Vamos, todos tenemos diferentes formas de llamarlo. Claro. Pero es padrísimo, es muy padre, muy, muy padre. Yo sé y controlo esa parte porque si quiero hacerlo, lo hago y si no, no. Simplemente yo puedo planearlo. Sí, sí. O sea, tú tienes tu completo control de esto, ¿no? Sí, pues imagínate, tenía tres años cuando me di la primera vez dormida en mi cama. Ah, sí. Y actualmente tengo 36. Entonces, a ver, si me ayudas un poquito, ¿tú definitivamente estás convencida que eres una reencarnada? Pues sí, creo que todos venimos a este plano a cumplir ciertas metas o tareas que no son asignadas o situaciones que tenemos que aprender. A veces no las aprendemos, nos rehusamos, puede ser el suicidio, te puedes suicidar porque estás rehusándote a aceptar, a vivir ciertas circunstancias, a... no sé. Cualquier suceso te puede llevar a lo que muchos le dicen la puerta falsa. Sí. Pero puede ser una liberación para esa persona. O sea, te liberas del cuerpo, te liberas de lo que te estorba. Sí, sí. Yo he experimentado recientemente la sensación de morir o el hecho de morir. Sí. Bueno, ahorita les explico esa parte. Claro, sí. También, desde muy niña, tengo visión para ver lo que a muchos le dicen diablo o demonio o lo que nosotros le decimos shaitan. Uh-huh. Yo me enfermaba mucho. Era una niña muy enfermiza. Sí. Y usualmente cuando estaba en cama veía pequeñas criaturitas como duendes. Y yo ahora puedo decir que son duendes en el tiempo desde que era niño. Uh-huh. Alrededor de mi cama. Sí. Y frente a mi cama un hombre con anillos, un anillo principalmente de una piedra negra, algunos otros en la otra mano. Cruzado de pierna mirándome con la mano izquierda en la quijada, ya ves que puedes colocar el pulgar en la barbilla y el índice a un costado de tu mejilla. Sí. Como cuando estás pensando, ¿sabes? Ok, sí. Es un hombre con un poco de bigote, muy bien peinado, impecablemente vestido. Sí. Sentado en un... pues yo le digo que es un trono, porque la codera tiene oro. Yo lo veo como si fuera oro. Uh-huh. Y tiene una especie como de gamusa en color rojo y a veces negro. Uh-huh. Me mira fijamente y siempre me dice, tú eres mía. Estas visiones o esta presencia siempre ocurre una vez al año. No hay un año que transcurra sin que él no esté. Uh-huh. Siempre de una manera u otra está presente. Sí. A mí me enseñaron a rezar desde muy chiquita. Uh-huh. Que pues yo rezaba. O sea, pese a eso, yo puedo ver fantasmas, apariciones, puedo ir en la carretera y mirar cosas, escuchar voces, en sueños también. Y son sucesos recurrentes, ¿sabes? O sea, esta presencia que, repito, nunca la veo como una bestia, como normalmente algunos dicen, es que tiene cuernos y patas de cabra. Sí, 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 sí. Yo nunca lo veo así. A mí siempre se me presenta como un hombre impecablemente vestido. Ok. Sí, desprendí un aroma como a azufre, como a drenaje, ¿sabes? Sí. Pero, al principio era una situación como de miedo. Sí. Y después ya no hubo miedo. No sé, creo que aprendí a no tenerle miedo a este ser, a esta energía. Uh-huh. Obviamente crecí. Sí. Sí. Seguí viendo cosas. Nosotros vivíamos antes en Tocosalco. Ajá. Donde actualmente hay un terreno, había un terreno, del día donde les hacía mención en el mensaje. Y yo jugaba con estos como duendecitos, ¿no? Ajá, sí. Y ese terreno, cuando empezaron a rascarlo, encontraron huesos humanos, encontraron muchísimas cosas, ídolos y demás. Ajá. Bueno, hicieron ahí el área de almacenaje o de estacionamiento, no sé cómo le digan, de los trailers de una marca muy famosa de refresco, que en Navidad hace un desfile. Ah, ok, sí. Ajá. Ya se cual. Un camión rojo. Ajá. Ajá, exacto, rojo, muy lindo. Este, pues bueno, en ese terreno usualmente yo salía a jugar. Y jugaba con estas criaturitas. O sea, por eso te digo que siempre han estado presentes de una manera o de otra. Ajá. Esto, nos cambiamos de casa y llegamos acá a Naucalpan. Nosotros estábamos en Tocosalco y llegamos a Naucalpan. En Naucalpan yo pensé que las cosas se iban a quedar ahí. Porque yo llegué a Naucalpan a los 16 años, más o menos. Ah, jovencita. Muy joven, sí. A los 15 años tuve un sueño horrible. Yo creo que fue un sueño. O lo quise pensar así. Porque soñé con un demonio que estaba... ¿Cómo le dicen ustedes? ¿El sucubo? Ah, ok. ¿Era un demonio que te atacaba sexualmente? Sí, cuando yo tenía 15 años. Pero lo hice solo una vez. Y en esa ocasión pude ver que iba caminando con él como por una especie de cueva. Las paredes eran así como de cueva. Olía muy mal, olía como a podrido, como a animal muerto. De las paredes había como una especie de caras como si fueran demonios. Que de la boca le salía lumbre, como si fueran antorchas. ¿Me entienden? Sí. Yo seguí caminando con esta cosa. Era un descenso. Y cada que bajaba más, era mucho calor. Y un calor sofocante. Y se escuchaba cada vez más lamentos, llantos, gente suplicando. Y llegué a ver ahí niños, ancianos, adultos. Hay de todo. Hay de todo ahí. Yo en ese tiempo no había leído nada que tuviera que ver con la descripción del infierno. Porque tenemos en la literatura un texto que nos describe el infierno. Sí. Y también tenemos en la religión, en el islam, la descripción del infierno por nuestro profeta. Entonces, yo no tenía manera de saberlo. Los niveles del infierno. Sí. No había manera de que yo lo supiera a los 15 años. Claro. No habías leído sobre esto. No. Nada. Nada. Recién iba a entrar o había entrado yo al politécnico. Por su politécnica. Sí. Sí. No había leído nada que tuviera que ver con eso. Entonces, todo lo que vi ahí, yo puedo decir que existe, que es terrible, que huele muy mal, que es un dolor indescriptible el de las almas que están ahí atrapadas, y que el infierno no es más que nuestro remordimiento. Yo veo ahí a la gente como está remordiendo, como está gritando, pidiendo ayuda, suplicando, diciendo que ya perdono. Cosas muy, muy feas, ¿sabes? El mismo, viendo bebés como son lanzados al fuego, es una cosa increíblemente indescriptible también, porque tú lo puedes ver en la literatura y tú dices, ay, bueno, a alguien se le ocurrió dibujar un cuate arrojando un bebé de pie, ¿no? Sí. Para el fuego, pero existe. Y hoy día creo que muchas podemos saber que las brujas existen y hacen ciertas cosas horribles, ¿no? Así que, bueno, pasó todo eso, a mi edad adulta, pues, seguí con estas visitas de esta, de este ser. Sí. Hasta hoy día te puedo decir que las tengo. Ok. La última vez que me ocurrió fue en marzo de este año. Sí. Estaba parado a los pies de mi cama, simplemente me mira, se ríe, yo comienzo a orar, a rezar, y se va. Es como si detrás de él se abriera una especie de portal y se fuera por ahí. En cuanto tú haces oración, él desaparece. Empieza a desaparecer. Él se ríe, me dice que nada, lo detiene. Obviamente, pues, sabemos que es el maestro de la burla y el engaño, ¿no? Sí. Y se va. Pero siempre está presente de una manera o de otra. Esta sensibilidad que tengo para ver energías o seres que les dicen desencarnados, muchas veces me llegó a alterar tanto los nervios que yo decía, bueno, ¿qué me pasa, no? Esto no está bien. Sí. Tengo una amiga que es psicóloga y platicaba yo con ella, ¿no? Y me dice, bueno, tienes que aceptar que en este mundo hay cosas que no tienen explicación, solamente existen y ya. Ajá. Entonces, tengo muchas historias que les podría relatar. Ajá. Me han ocurrido muchas cosas. El estar en el umbral de la muerte. Exacto. Ya esta es la tercera vez. Ajá. Ajá. He visto una bruja hacia acaso dos metros cuando mi hijo era bebé. Oye, aquí, en lo que dices del umbral de la muerte, ¿estuviste a punto de fallecer? ¿Y viste esto que comentan del túnel, túnel, la experiencia cercana a la muerte? Sí. Sí, fíjate que esto, lo último que me ocurrió esta tercera vez fue el día 9 de mayo. El 9 de mayo estaba yo ya muy mal. Yo estaba técnicamente muriendo y, pues sí, puedo decir que morí. Mi esposo lloraba, mi hijo y mi hija lloraban. Yo ya no sentí el cuerpo. Yo tenía dolores muy fuertes porque me habían diagnosticado desde hace 6 años con problemas de riñones. Tenía litiación renal bilateral y también tenía ya, pues, problemas en la función renal. Ok. Este, aunado a eso, pues, soy hipertensa. Se me desarrolló arritmia cardíaca hace dos años, que fue la segunda vez que estuve a punto de morir. Desarrollé síndrome pleuro pulmonar. Estuve muy grave. Percibí en ese momento cuando, pues, te puedo decir que la muerte estaba cerca porque es un frío que te cale a los huesos, es indescriptible. Y es un silencio, ¿sabes? Como que todo se pone en silencio. ¿Viste tu cuerpo? ¿Te desprendiste de él? En esta ocasión, sí. Sí. En esta tercera ocasión, sí. Porque yo no sentí dolor. Empecé a sentirme demasiado ligera. Y miré mi cuerpo ahí, mi esposo llorando, mis hijos, a los que es de mi cama. Pues, ya era domingo, no había dónde llevarme. En mi médico no estaba. Me comencé a sentirme demasiado ligera. Y miré muchísima gente, ¿sabes? Como que entré a otra dimensión. Sí. Miré mucha gente que salía del mismo lugar que yo. Como si fuera de ese lugar un portal. Una ventana, un círculo por donde la gente va saliendo, ¿sabes? Todos los que morimos vamos pasando por ahí y llegamos a un lugar donde hay una luz increíblemente brillosa. Yo le dije a mi esposo, es como si fuera un sol, pero se siente cálido. No recuerdas como que nada, no tienes dolor de nada, ni siquiera sientes o piensas en que tenías cuerpo y estás enfocado en caminar. Yo había pasado casi dos semanas sin comer y sin tomar agua. Porque inmediatamente devolví el estómago, estaba muy mal. Sí. Entonces, yo iba con mucha hambre, ¿sabes? Es verdad eso que dicen que cuando una persona va a morir un día antes o dos días antes o una semana antes, comes como nunca. Porque a mí me habían llevado al médico un viernes, el viernes 7 de mayo, me inyectaron un medicamento, mejoré, me quitó el dolor, el sábado estuvo muy bien. Comí como nunca había comido. Ok. Porque tenía dos semanas sin comer. Sí. Sí. Tomé como nunca había comido, tomé agua como nunca había tomado, tomé refresco, comí lo que nunca. Y para el domingo estaba muriéndome. Ajá. A las cuatro y media de la mañana mi perro comenzó a ladrar. Horrible. Eso me despertó. Y mi esposo me dijo, tranquila, ahorita veo qué es, duerme. Me dije, no, necesito levantarme, me levanté, regresé a la cama, en vez de sentir el dolor, el malestar, no puedo respirar, porque eso también me pasa. Que de repente me cuesta respirar y de un momento a otro fueron pasando las horas, fuiste teniendo este dolor, hasta que, te digo, les repito. Sí. Ya no sentí nada. Solo me dio el cuerpo ahí, llego yo a este lugar, veo mucha gente que va caminando, es muy curioso, vi una mujer que iba cargando un bebé, vi un hombre con un portafolio, vi un abuelito caminando, vi una abuelita que iba como sollozando, niños que iban corriendo, mucha gente, es que la cantidad de gente que yo vi era increíble. Se supondría que estas personas habían fallecido. Sí, podríamos decirlo de esa manera. Son almas desprendidas. Y voy subiendo, recuerdo que era como una veredad de su vida. Voy subiendo, pero yo tenía mucha hambre, yo sentía mucha sed, es lo único que yo sentía. Pero iba enfocada en llegar esa luz. Es un portal, como algo de donde vamos saliendo. Ajá. Y yo miré este, este, este círculo, este portal, y sentí como un magnetismo, como si me atrajera. Sí. Y en ese momento sentí un jalón. Y recuerdo que tomé aire, hice un, así, y abrí los ojos. Oye, ¿aquí consideras que, por ejemplo, el oír a tu esposo y a tu hija hizo que regresaras? Sí, 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 yo creo que sí, porque mi mayor preocupación en este planeta son mis hijos. Claro. Ellos, yo me casé de nuevo. Así que te puedo decir que solo me tienen a mí. Yo no tengo relación alguna con mi familia por el lado materno. Porque esta situación que te estoy narrando, que les estoy narrando a todos. Sí. Tiene que ver mucho con, no solo con la enfermedad, sino con lo que muchas personas hablan de, de brujerías, y hechicerías, y demás. ¿Tiene relación? Tiene relación. Porque ese día, cuando yo desperté, mi esposo me pide que no cierre los ojos. Y mi suegra le dice, pues hay que buscar ayuda. Los médicos no le ayudan, no hacen nada. Repito, yo desde 2015 he estado a vista de enferma. Sí. Constantemente andando al hospital. Esta tercera vez, muy grave, ya muerta. Cuando yo reacciono, estoy completamente, pues siento como que me estoy poniendo un poco, ya no tan calientita, ¿sabes? Este, mi esposo me dice, no te duermas, por favor, despierta, reacciona, bla, bla, bla. Y me llevan con una persona que le dicen que cura, ¿no? Que hace limpias y demás. Sí. Yo no creía al 100% en todo esto. Ok. Pese a que en mayo del año, no, en febrero del año pasado. Sí. Cuando yo todavía estaba en casa de mi mamá, en el jardín encontramos un envoltorio, una bolsa de plástico. Ajá. Y vamos a sacar un durazo, seco. Ese durazo se planteó en el 2001. Sí. Y ya tenía, pues, a ver en cuentas, de 2001 a la fecha, a 2020. Veinte. Veinte años. Entonces, lo empiezo yo a picar para sacarlo. Y la raíz del árbol había enroscado una bolsa. Pero este árbol ya tenía seco alrededor de tres años. Pero mi abuela no quería quitarlo, porque era recuerdo de mi abuelo, que en paz descansa. Sí. Así que, empecé ya a quitarlo. En la raíz estaba esta bolsa. Cuando lo saca mi esposo, porque él me iba a sacarlo. Era una gallina negra. Estaba completamente podrida. Ya no había nada. O sea, solo plumas, restos, huesos, etcétera. Listón y cosas así. No sé. No, no podría explicarte más, ¿sabes? Porque yo no pude ver más. La bolsa estaba como nueva. Sí. Inexplicable, porque el árbol había enroscado la bolsa con la raíz. Y la gallina estaba podrida. Sí, pues. ¿Cómo es que la bolsa estaba nueva? Ajá. Así que, sale mi madre y me dice, no, 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 no lo vayan a quemar, no, no vayan a hacer nada. Yo me deshago de eso. Mi mamá se lleva esto. Y, no sé, creo que lo tiro a la basura, no sé qué. Cuando ocurre todo esto, se empiezan a suscitar ciertas cosas, como que a mi hermana y a mí se nos quitan la onda de los ojos. Y nos empezamos a dar cuenta de las mentiras que mi mamá nos decía, cosas que ella hacía a escondidas. Y tuvimos algunas diferencias con ella y optamos por salirnos de la casa. Porque ella seguía mintiendo y empezó a poner veladoras y empezó a hacer cosas que yo no entendía por qué lo estaba haciendo. Empezamos a escuchar muchos ruidos de la casa, que se movían cosas. Así que mi hermana y yo nos dijimos, nos vemos, tuvimos problemas, nos vemos, vámonos de aquí. Mi hermana fue a su departamento. Cuando yo me fui a mi hijo, ahora que estuve muy enferma y que me llevan con esta persona que me curara, me dijo las mismas palabras que me dijo mi mamá. Mi mamá me maldijo. Y la señora me habló de un daño que me habían hecho y me dijo, y el daño que lo hizo, y tú sabes quién, y utilizó las mismas palabras de mi madre. Así que fue algo muy doloroso. Porque esta persona, por esa parte, no tenía manera de saber nada de nosotros. No nos conocíamos. Y además, en cuanto a maldiciones, la que proviene de una madre es la más fuerte que existe. Sí, y ella sabía que yo estaba enferma. Y es penoso decirlo. Ella dijo que iba a estar muy feliz el día que yo muriera. Iba a bailar de gusto. ¿Pero por qué, amiga? ¿Por qué tanto odio de tu propia madre? Pues, mi mamá siempre fue muy rebelde. Una mujer a la que le gustaba mucho la fiesta, que le gustaba mucho salir, beber, fumar. Vamos, son errores que ella cometió. Yo soy lo opuesto. Yo soy lo opuesto a mi mamá. A mí me gusta estar en mi casa. Soy una mujer de casa. Soy una mujer de estudiar, de leer. Por mucho tiempo, yo decía hasta no ver, no creer, ¿saben? Sí. Y mi mamá siempre recurría a brujos, a ídolatras de la Santa Muerte. Me acuerdo muy bien que alguna vez me llevó por el bordo de su chica a ver a una mujer que trabajaba con la Santa Muerte, porque ella estaba cerrada con un hombre. Así que, bueno, no puedo juzgarla ni hablar mal de ella. Ha cometido errores, se ha equivocado. Yo no daré cuenta de eso. Lo hará ella. Así que, la diferencia de caracteres y al que yo me parezco, ha conocido a mi padre. Desencadenó desde muy niña que ella no me quisiera acercar, porque se divorciaron cuando yo era muy chica. ¿Le recordabas a él? Sí. Yo tenía año y medio cuando mis papás se divorciaron. Entonces, a mí me miras y estás viendo a mi papá, pero es mujer y bonita. Así que, nunca, nunca le agradó que yo fuera como él y que fuera diferente a ella. Que, cuando muere de abuelo, en 2005, yo tomé gran parte de las riendas de esa casa. Yo aportaba el gasto, porque ella dejó de trabajar. Así que, ella siempre dijo, tú siempre has tenido suerte, siempre te va bien, siempre tienes buenos empleos, gracias a Dios. Qué barba. Ya que soy una mujer dedicada. Sí. Sí, por supuesto. Yo comenzó a mal decirme, comenzó a decirme cosas y, bueno, llegué con esta señora que me hizo curaciones sorprendentes y yo se lo dije a mi suegra. Y, bueno, definitivamente, yo puedo decir que hasta no ver, no creer. Sí. Porque yo no creía. Yo decía, esto es enfermedad, esto no puede ser otra cosa. Y me lo decían, tenemos ya que realizarte, porque mira, vas a empezar a complicarte más, te vas a poner buena. Yo me hinchaba como si fuera un globo. Ajá. Me retenía demasiados líquidos, me dolió demasiado la cabeza, olvidaba cosas, nombres, personas, lugares, salía a la calle y estaba desalentada. Esa era una situación complicada. Pero todo, todo se compuso, se arregló a raíz de que regresaste de esta última experiencia cercana a la muerte en mayo. Sí, porque fue cuando me llevaron con la persona esta que me curara. Y ella me dijo tal cual todo, sin que nosotros dijéramos nada. No la conocíamos, nos la recomendaron, se la recomendaron a mi esposo, un amigo mío, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, que tenía mucho tiempo que no hablábamos. Y mi esposo pues empezó a, pues me imagino que preguntar todo esto. Y yo dije, mira, yo te recomiendo a la señora fulanita de tal, es una señora que trabaja así y así, es buena, no trabaja ni con muertos, ni con nada. Es muy buena. Y me llevaron con ella. Un domingo, 9 de mayo, ¿quién te va a recibir? No, pues es difícil. Y un médico muchas veces te recibe. Sí. Así que ella me recibió a regañadientes, digo yo, porque no quería. Yo no tengo recuerdos de cómo me ayudaron a bajar las escaleras, ni cómo me subieron al auto, ni cómo llegué con la señora. No recuerdo casi nada. Mi esposo dice que cuando estábamos ahí, la señora hizo una limpia, pero yo no me podía mantener en pie, francamente. Sí. Así que mi esposo me sostenía y en ese momento yo mencioné el nombre de mi mamá, pero yo no estaba consciente. Así que esta mujer, sin saber que era mi madre, dijo quién era la persona que hacía el daño y que había sido ayudada por mi ex esposo. Vamos, a raíz de que empezaron a limpiarme, yo empecé a mejorar y reaccioné, yo salí de ese lugar, de esa casa o templo, caminando. Por eso yo digo que hasta no ver, no creer, porque yo salí caminando. Yo salí sin dolor, yo salí bien, gracias a Dios, porque si Dios me hubiera querido, yo no salgo bien. Así que seguí yendo con ella, me hicieron más limpias, más desalojos, más trabajos. Y en la segunda que me hicieron, mi esposo en la madrugada escucha aquí en casa que un ave está, pues, volando, ¿sabes? El aleteo se escucha muy fuerte. Sí. Y escuchó claramente cuando dijo, no, conmigo no van a poder. Conmigo no van a poder, lo repitió, y te vas a morir. Entonces mi esposo empezó a rezar y a maldecir y a todo eso. Ya se estaba por salir del sol cuando empezó a escuchar el aleteo otra vez. Entonces yo le dije en la mañana, eso ya lo viví, eso que tú mencionas es una bruja. Yo lo vi, yo viví en Zumpango, y hace muchos años yo conté ese relato en otro programa. Sí. Un programa de Estados Unidos. Ajá. Y yo conté esa historia porque yo vi a esta bruja a dos metros de distancia. Ajá. Es verdad que los ojos siguen siendo de humanos. Yo escuché hace poco en su programa. Sí. Que un joven decía que cuando se transforman, los ojos no cambian. Ajá, sí. Y es cierto, los ojos no les cambian, siguen siendo de humanos. Ajá. Sí, a lo que te refieres es de que si se transforman en guajolote, como es lo que dicen, o si se transforman en perro. Pues mira, como tal no es un guajolote. Ajá. Es un poco horrible. Ajá. Y los ojos son de humanos. Humano, sí. Las patas tienen unas uñas increíbles. Muchos pueden decir, es que es un águila tal, ¿no? Ajá. Porque hay una especie que tiene unas uñas muy grandes. Sí, unas garras, sí. No, no es un águila, o sea, yo lo vi. Yo, yo, yo lo vi, yo he visto cantidad de aves, lo he buscado. Yo me he tratado de quitar eso de la cabeza y decir, eso no fue una bruja, eso fue un ave. No, no fue un ave, porque noches antes, yo vi una bola de fuego en la casa de enfrente. Sí. Estaba ardiendo, y yo, yo, yo dije, se está quemando la casa, y en ese momento, la bola esta brincó hacia el techo de nosotros. Ajá. Así que no, eso es una bruja, no es, no es otra cosa, no es un ave cualquiera, es una bruja. Sí, claro. Así que esa ave que vino aquí fue una bruja, y yo le dije a mi esposo, hay que echar mostaza, hay que poner cosas, machetes. Entonces, yo gran parte también de mi infancia la vivía en un rancho, en Tepeji del Río, antes de llegar a Tepeji, hay un pueblo que se llama Cantera de Villagrán. Yo crecí ahí cuando era niña, gran parte de mi infancia la vivía ahí, y mi bisabuela, entonces, que a veces me hablaba de las brujas, y ella decía, hay que poner machetes, hay que poner sombreros con espejo, y hay que ponerle el peine, y hay que ponerle la bandeja con agua, y hay que ponerle las tijeras, y ponían tantas cosas que yo sé, y yo te puedo decir, o sea, hablamos con la señora, mi esposo habló con ella, y le dijo, pues sí, ese se me olvidó, y se me pasó decirle que los iban a visitar, porque pues se están dando cuenta que estamos quitando todo el daño. Así es, sí. Yo me desayunaba, me comía, y me sanaba mis cocteles de pastillas, y hoy, gracias a Dios, ya no tomo medicamentos. ¡Wow, mía! Sí, además... No tomo medicamentos. Se te escucha muy bien, ¿eh? No tomo medicamentos, obviamente soy hipertensa desde hace mucho, eso no es porque estoy embrujada, es una enfermedad crónica. Sí. Obviamente tu cuerpo también se afecta con tanta cosa y tanto medicamento que no necesitas, pero que al ir a con un médico, comienzas a tomar, bien dicen que el medicamento te compone una cosa y te descompone otra, ¿no? Claro, sí, sí. Así que yo compone todo el medicamento, o sea, gracias a Dios, y acaso el medicamento de la presión. No, ya no tengo episodios ni crisis de dolor sin razón. Puedo comer a placer, sin decir que soy glotona, pero puedo comer a placer, puedo disfrutar de tomarme una soda, puedo llevar una vida normal, diferente a lo que estuve viviendo durante tantos años. Claro. Y esta mujer, la persona que nos ayudó, nos dijo, ni con tu mamá, ni con tu papá, ni con nadie de esa familia puedes tener un contacto. ¿Y te alejaste definitivamente de todos? Desde hace un año, desde hace un año, y fue una decisión muy difícil. Claro. Pero fue la mejor decisión que tomé, porque yo daba todo por mi madre, y cualquiera lo haríamos, cualquiera lo haríamos todo. Sí, sí. Pero en una situación así, donde mis hijos dependen al 100% de mí, claro, claro que me alejo. Porque dicen las escrituras que muchos cristianos católicos lo van a saber, que cuando tú te casas, dejas padre y madre para formarte un nuevo hogar. Sí, te vuelves una carne. Entonces, yo he formado un hogar. Me casé, no me fue bien, me divorcié, no sabemos nada ya del papá de los niños, gracias a Dios, porque fue una pesadilla el hombre. Sí. Pero hoy día tengo un hogar, vivo en paz, no he dejado de ver fantasmas, no dejo de escuchar cosas, no dejo de tener esta visita, de la que yo le hablaba. Pero no tengo ya ni dolores, ni tengo que estar en el hospital constantemente. Sí. Ni tengo que pensar, me puedo morir mañana, porque me da una crisis y se sube mi presión y me empiezo a hinchar y el dolor y recurre el médico y el medicamento y las inyecciones. Entonces, ya no tengo que pensar en eso. Sí. Por eso, en respuesta a tu pregunta, cuando me dices que sí creo, al escuchar a mi esposo y a mis hijos, ¿fue el motivo por el que volví? Pues sí, yo creo que sí, porque mis hijos son lo más importante que tengo. Claro, así debe ser. Y ellos son lo único que tienen a su mamá. Así es. Oye, pues a mí me da la impresión, después de haberte escuchado, que todavía queda mucho que conocer de ti y nos encantaría volver a platicar en otra ocasión contigo, para poco a poco ir conociendo más de todo lo que nos puedes compartir. Sí, claro, cuando gusten. Hay muchas escuelas todavía. Ya lo creo, amiga. Por supuesto, nosotros te agradecemos que hayas abierto parte de tu vida, de tu corazón, de tus sentimientos y los hayas dejado aquí. No, al contrario. Al contrario, muchas gracias. Y pues a todos los que escuchan, cuando el médico no tiene una respuesta que te pasa, siempre hay que buscar otra alternativa. Ok, sí. Bien, buena sugerencia. Porque podría implicar algo espiritual, ¿verdad? Sí, obviamente no tienes que olvidarte de tu agradecimiento a Dios, de rezar, también de arrepentirse todos los días. Todo el tiempo nosotros debemos de hacer un acto de arrepentimiento por las cosas que hacemos. No sabemos si ahorita que termino de hablar con ustedes, me levanto, doy tres pasos y caigo, ¿no? Claro. Lo sabemos. Sí. Debemos estar a cuentas diariamente. Exactamente. Entonces, si actuamos bien, si vivimos en paz, si estamos en armonía, si amamos, protegemos, respetamos a todo ser vivo, no tenemos ya más de que arrepentirnos. Pero si sabemos que ofendimos y que hicimos algo malo, que discutimos con nuestros papás hoy, que discutimos con nuestros hijos, que peleaste en el trabajo, que algo no te pareció de tu compañero o de tu compañera, y entraste en un dilema, todo tiene solución. Así es. Todo. 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 Pero morir ya no. Lo único que no, no tiene remedio. Nosotros te agradecemos y te deseamos excelente noche. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias. El fantasma errante.